Esto es Las Cosas Claras. El COET departamental decide suspender actividades el viernes 17 de julio. De tal manera que tengamos cuatro días, jueves, viernes, sábado y domingo, para que el sistema de salud se reorganice, para que podamos tener un espacio para evitar la cadena de contagios en nuestros municipios. Y eso nos ayude a todos a darnos un poco de tiempo y a evitar esta cadena de contagios que se está produciendo. ¡Gracias!